de una pausa, enseguida estaremos de regreso con más. Ahora, con Claro, puedes navegar ilimitado de 10 de la noche a 6 de la mañana por solo 5 quetzales. Y para comprobarlo, en vez de 8 horas de sueño, pasamos toda la noche navegando. Hasta que terminamos en el puerto. Aguantamos con el Internet ilimitado por solo 5 quetzales. Actívalo en puntos de venta o al asterisco 555 numeral. Comprobado. Internet de Claro. El Internet de verdad. ¡Claro que sí! Mantén despierta tu mente y darás lo mejor. No pierdas de vista tus metas y estarás más cerca de alcanzarlas. Logra lo mejor de ti con Neurofortan. Vitaminas para el cerebro. Más memoria y concentración. Tengo agruras. Nadie tiene agruras en mi turno. Prueba el Kasselser Fruit Ups. Actúan rápido y tienen muy buen sabor. ¡Increíble! Yo también tengo agruras. Contra las agruras y la acidez, toma el Kasselser Fruit Ups. Disfruta el alivio. Yo no tengo miedo de mojarme el pelo. El cloro no me preocupa porque uso Pantene. Edición de verano Pantene. Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación, dejando tu pelo más fuerte. Y con mi pelo Pantene no hay nada que me detenga. Edición de verano Pantene. Porque fuerza es belleza. Nuevo Herbal Essences Bio Renew con aceite de argán. Contiene antioxidantes activos que renuevan tu pelo. Con ingredientes 90% de origen natural. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si se te antoja una hamburguesa, pide un globo. Si te falta algo del súper, pide un globo. Descárgate globo y lo que pidas te lo llevamos. Ahora también puedes pedir KFC por globo. La tecnología Duracent de Old Spice. Usa la ciencia para que vuelas a hombre, hombre. Como si fuera la primera vez. Para siempre. 48 horas de protección y fragancias que duran mucho. Si eliges la tecnología de Gillette para tu afeitada, ¿por qué no hacerlo también con nuestro desodorante? La protección que ya conoces donde no imaginabas. Mejores amigos. Compartiendo grandes momentos y aventuras. Y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores. Para combatirlas, llegó el nuevo detergente SEDEX antibacterial. Su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias, mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor. Nuevo detergente SEDEX antibacterial. ¿Te gustaría tener una propiedad al sur de la Florida? Entérate de los pasos y requisitos para conseguir un financiamiento. Solo en Proyecto Miami. El programa que te ayuda a hacer tu sueño realidad. Proyecto Miami. Domingos 21 a 30 horas. Por 13 Visión. Nixon, el tratamiento masticable que alivia las molestias de las hemorroides desde adentro. Ahora con un 20% de descuento. Con Nixon, me siento en las nubes. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido asepsia. Regresa a Sears Majadas. La gran venta de contenedor de blancos y edredones. Ven y aprovecha del 15 al 17 de marzo. Variedad de edredones a increíbles precios. Protector impermeable de colchón desde 175 quetzales. Albuadas desde 50 quetzales. Cortinas de dos piezas a 125 quetzales. Cortina de baño 100 quetzales. Cover LED a 95 quetzales. Cambia, decora y renueva tu hogar con la gran venta de contenedor de Sears Majadas. No se lo pierdas. Volvió el splash del verano. Juice, juice. A solo 1.50. Chang, chang. Ahora rinde 2 litros. Juice, juice. Es la nueva limonada con chang, chang. Para toda la familia. Pruébalo antes que se vaya a acabar. Volvió el sabor del verano. Juice limonada con chang. Con pulpa de fruta. Fortificado con vitaminas y zinc. Brinde 2 litros a solo 1.50. Juice, el número 1 de Guate. Cable de alta tensión cayó sobre un bus extraurbano en San Marcos. Dos personas fueron trasladadas a la emergencia del hospital local. Sin embargo, fallecieron por la gravedad de las heridas. De un golpe en la cabeza le arrebataron la vida. Un hombre fue lapidado en San José Pidula muriendo de forma instantánea. Inseguridad en el país no se detiene. Ataque armado en Canalito, zona 24, dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas. Balacera en pleno mercado. Un ataque armado en el interior de la terminal en la zona 4 capitalina cobró la vida de un hombre. Agradecemos su preferencia y su sintonía en este momento de una pausa. Así es, una muy breve pausa, Claudia, y enseguida, amigo televidente, no se despegue, porque vamos a seguir con más información. Cuidado para el hombre que tiene dificultad, ardor, antes o después de orinar, de día o de noche, incapacidad sexual, dolores de piernas, falta de sueño. La solución es Reprostat. Reprostat previene el cáncer de próstata. De venta en farmacias Batres y farmacias Cruz Verde. No te pierdas el fin de semana Crediciman de verano. Del 15 al 17 de marzo, aprovecha hasta 20% de descuento directo sobre precio regular en toda la tienda. Hasta 15 creditcuotas sin intereses en muebles, colchonería, máquinas de ejercicios y electro. Y 30% de descuento adicional sobre etiqueta amarilla. Recuerda, del 15 al 17 de marzo, con Crediciman, siempre tienes más. Llegó la temporada de verano, Maggi. Disfruta el verano preparando deliciosas recetas y prueba la nueva edición limitada Crema Marinera Maggi. ¿Qué tan lejos está la luna? Uf, muy, muy lejos. A unos 384 mil kilómetros. Entonces toma, para la gasolina. Cumplió 3 años y la ves grande, pero todavía necesita de ti. Nido 3+, te ayuda a proteger su desarrollo cerebral en la siguiente etapa de la imaginación. Nido, la mejor protección en cada etapa. Llévate a casa un fantástico regalo con las mochilas y loncheras Nido. Busca la tuya con tu caja promocional. Coleccionalas todas. Restablece tu respiración con Afrin PureSea. Es agua de mar 100% natural que trabaja para reducir la congestión nasal y puedes usarlo junto a tus otros medicamentos para la gripe o resfriado. Afrin PureSea. Respira mejor con la ciencia del mar. El tirito de la suerte continúa transformando muchas vidas, así como la de Carlos Cuellar, con 25 mil quetzales. Me siento feliz de haber ganado 25 mil quetzales, gracias a un tirito de la suerte, Lotería del Niño, Lotería de Guate. Lotería del Niño, la Lotería de Guate. Nada como una conciencia tranquila. Tira la basura en su lugar. Tu basura, tu responsabilidad. Sana, sana la semana con pomada de la campana. Lunes, cuida un rasponcito con pomada de la campana. Antes la campana suavizará tus manos. Miércoles protegerás las rosaduras del pañal. Jueves no molestar a un piquetito. Pienes pomada para hidratar. Fin de semana para exfoliar con pomada de la campana. Sana, sana la semana. Sana, sana con pomada de la campana. Tú tienes la vida por delante. Yo también. Incluyamos a más personas con síndrome de Down en la sociedad, apoyando el esfuerzo de la Fundación Margarita Tejada, adquiriendo tu cuponera de descuentos y beneficios a 20 quetzales. Adquiérela solo en La Torre. El cabello de tu bebé es delicado. Johnson's Shampoo. Cuida el cuero cabelludo. Mientras limpia suavemente sin irritar sus ojos. Johnson's. Más de 125 años contigo. Experiencia que te acompaña. Esta semana en Alba Cinema. Alba Cinema. Siempre un cine cerca de ti. Ni la autoridad está segura. Dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron atacados a balazos en un sector de Petén. Ambos estaban de descanso. Un bus prendió en llamas en plena vía pública. Tremendo susto se llevaron los pasajeros de una unidad colectiva que viajaba hacia Chiquimula. Al ver que dentro de la unidad se inició un incendio. Vecidos en San Miguel Petapa tomaron por la fuerza un supuesto delincuente. E intentaron vapulearlo. Según los inconformes, el detenido habría estado robando en el sector. Inseguridad en el país. Ataque armado en Canalito, Zona 24. Dejó como resultado una persona fallecida y dos más heridas. Continuamos con más informes. Avalado por la Universidad Regional de Guatemala. Y pues la práctica. La práctica que es tan importante, Claudia, que aquí se le va a poder dar. Así es, la teoría y la práctica. 24 10 30 40 extensión 11 431 para que ustedes llamen a este corte comercial. Y aproveche entonces la oportunidad. Ya regresamos. Yo ya me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso. Ayúdame. Cedal, ustedes son los expertos. ¿Cómo podemos ayudar a María? Tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Cedal Nutrición Micelar. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar. Gracias, Luis Cedal. Me encanta. Nuevo Cedal Nutrición Micelar. Cabello puro y nutrido todos los días. ¡Vamos de paseo! ¡Vamos de paseo! Bueno, ¿está bien? ¿Playa o montaña? Con estos precios, vamos a las dos. ¡Disfruta todo tu verano pagando menos! Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Aceite de canón a hueso en un galón a 64. Papel higiénico Scott Ultra, 32 rollos a 94.50. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si se te antoja una hamburguesa, pide un globo. Si te falta algo del súper, pide un globo. Descárgate globo y lo que pidas te lo llevamos. Ahora también puedes pedir Taco Bell por Globo. El superpoder del maquillaje de Maybelline New York. Nuevo Super Stay Full Coverage. Super duración hasta 24 horas. Super cobertura. Super mate de AMAPM. Sin transferencias. Nuevo Super Stay Full Coverage. Solo de Maybelline New York. Salir de la cancha en medio de una ovación. Ver cómo gritan tu nombre. Con las mismas fuerzas con las que gritaron tus goles. Es sentir lo que sienten los grandes hoy mismo. Porque no hay que esperar a ser grande para ser grande. Regresa a la Super Liga Claro Internacional. Desde Guatemala hasta Panamá. Acompáñanos a la gran inauguración. Sábado 16 de marzo. Futeca, Callalá. 18 horas. Sáquen el jugo al verano con precio bajo siempre. Llega el verano, las vacaciones. Y a todos les decimos. Sácale el jugo a tu verano. Sácale el jugo a tu verano. Precio bajo siempre. Aunque lo pintes, lo tapes o lo ocultes. El hongo está ahí y avanza. Mejor usa Unesia. Lima la uña y aplica Unesia por la mañana y por la noche. Su fórmula antimicótica penetra hasta la base de la uña para ayudarte a eliminarlo. Tu uña nace sana y tú solo vas cortando la parte enferma. ¡Ahora sí! Porque Unesia es el reparador de uñas. Chantú, Boulevard Próceres, 10-41, Zona 10. Ahora en interior, Sears Maharas. Teléfonos, 2385-3803-5206-1107. Este es mi sueño, lo que estoy viviendo. Tantas cosas a la vez, dando conciertos. Acabo de grabar un disco, dando entrevistas. Vivo a mil como a la mayoría de las mujeres y quiero aprovechar cada minuto. Yo uso Cicatricure Beauty Care. Hidrata mi piel. Me protege del sol. Previene mis líneas de expresión. Entre una cosa y la otra. Y estoy lista. Con Cicatricure Beauty Care cuido mi piel en un segundo y el resto del tiempo hago lo que me gusta. Te da tiempo para ti. Te da tiempo para desarrollar tu plan de vida. Te da tiempo para decidir sobre tu futuro. Diu, dispositivo intrauterino. Te da tiempo para decidir cuándo y cuántos hijos tener. Infórmate en el 4496-10000 o búsquenos en Facebook como Alianza de Profesionales por la Salud. En Facebook cada vez somos más. Más de medio millón de guatemaltecos unidos por la magia del internet y la magia de la televisión. Gracias porque aquí estamos conectados todo el tiempo con toda la información. Súmate a nuestra comunidad virtual en Facebook. Búscanos como TN23. Somos el canal de las noticias. TN, todo 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 noticias. Continuamos con más.